Ok, vamos a hacer un ejercicio con flores Un ejercicio muy sencillo, muy rápido y que se ve muy lindo poniéndolo en un portarretratos Yo voy a hacer una florecita roja y un girasol, pero pueden usar el color que quieran Empiezo poniendo algunos puntitos de este color rojo intenso Y así lo voy a dejar que se seque Le pongo esos puntitos que es de donde más adelante voy a jalar la pintura para hacer los pétalos Pero lo voy a dejar secar Entonces pongo los puntitos y lo dejo secar Y hago lo mismo con el girasol En este caso hago un oval y así lo dejo Aquí se me fue tantito, unos segundos que se me fue la onda y no grabé Pero fue muy muy poquito Con el pincel limpio, con agua limpia Jalo la pintura para hacer los pétalos Muy transparentes Muy transparentes, aunque piensen que tenga poquito color así déjenlo No traten de ponerle más color porque ahí es cuando la regamos Empezar con mucho mucho color al principio Vamos a empezar de poco a más Ya hice eso con los pétalos de la flor roja Y lo voy a dejar que se seque, ya no lo toco Y ahora voy a jalar los pétalos del girasol Que son un poco diferentes Nada más jalo un poquito la pintura y le doy hacia arriba Tratando de que la base sea un poquito más ancha Y terminando en punta Entonces jalándolo así medio rápido a la punta Cada uno de los puntitos que puse lo voy jalando hacia arriba Y lo voy a dejar que se seque también este Ahora sigue ligeramente húmedo de la base Y está bien, eso me gusta porque cuando toco la base del girasol Con el color verde se mezclan ligeramente No quiero que se mezcle de manera excesiva Muy muy poquito Y ahora dibujo una hoja Igual como si tuviera un lápiz en la mano Lo hago con el pincel Sin ningún problema Sin ningún tipo de técnica específica Y lo relleno Tranquilamente Ahora vamos a hacer lo mismo Con la florecita roja Esta no quiero que se mezcle con el verde Porque de todas maneras el girasol está como de lado Entonces el verde se supone como que se ve un poquito la base Pero de la rojita la tengo dibujada más como viendo de frente Y entonces quiero que el tallo quede como por detrás Ahora quiero pintar de café en medio del centro del girasol Pero no es el momento ¿Y qué hago? Como soy desesperada voy y le pinto de todas maneras Pero no, lo tengo que dejar secar Entiende Daniela que lo tienes que dejar secar No seas desesperada Ponte a hacer otra cosa Ya que se secaron Le quiero dar unos toques muy 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 mínimos Con este bolígrafo que tengo De punta delgadita Lo pueden hacer con una pluma normal Si ya no le van a pintar ninguna capa encima Para que no se corra Entonces solo son unos toquecitos aquí y allá Para entre que acentuar Y entre que darle un estilo medio etéreo Siempre cuando queremos hacer algo sencillo y rápido Lo más fácil es hacer muy pocas capas de acuarela Y unos toques con bolígrafo Y queda perfecto Queda padrísimo Lo más fácil es hacer muy bien Lo firmamos Porque sí Y listo Lo ponemos como decía al principio En un portal de retratos En un marco Y queda muy bonito Listo No Vamos a salpicarle unos que otros puntitos Así para darle como un poquito de movimiento Pero ahora sí ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!